El Día de los Muertos en Honduras ha tomado un tinte distinto. Esta vez las restricciones por cuenta de la COVID-19 han hecho que las visitas en los cementerios no sean masivas. Muchos hondureños y extranjeros autorizados a salir a partir del último dígito de su documentación de identificación asistieron este domingo a los cementerios, un día antes del día dedicado a los muertos. Las medidas sanitarias no cesan a causa de la pandemia. Los cementerios están cerrados permitiendo el ingreso solamente de las personas autorizadas a salir de acuerdo con el número de su carnet de identidad. Además solamente se permite permanecer en los camposantos 10 minutos. La pandemia también ha impedido que muchos hondureños se trasladen al interior del país para coronar a sus muertos. Muchos de los familiares llevan música de mariachis para recordarlos, otros llevan comida para compartir con familiares sobre la tumba de sus fallecidos. Sin embargo, estas tradiciones están limitadas por cuenta de la pandemia. Los muertos deben ser enterrados lo más rápido posible y en los cementerios no se permite más de 15 personas que deben guardar distancias y cumplir con los protocolos sanitarios establecidos por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.